Es prioridad la nueva constitución, pero sin embargo usted ve las redes sociales y todo el mundo está señalando que el Perú ya merece una nueva carta magna. La del 93 no es lo que requiere este país porque han habido cambios sustanciales y ya habrá que elaborar una nueva carta magna. ¿Cuál es la posición suya como congresista, por favor? Hugo Alberto, referente al tema de la nueva constitución, aún no hemos definido una posición como bancada. Hemos estado debatiendo este tema en varias oportunidades porque el congresista, por ejemplo, que era de nuestra bancada, el congresista Arapa, había presentado un proyecto de ley referente justamente a que se dé un proceso de referéndum para solicitar o pedir a la población que defina si quiere que se mantenga la constitución o desea ir a un cambio constitucional, ¿no? Entonces, se está evaluando como bancada. Personalmente, considero que quizás sea el momento o quizás no ahora, pero sí dentro de muy poco. Se tiene que hacer esta consulta popular mediante referéndum para que la población finalmente sea la que defina si va o desea que continúe la misma constitución o si desea que se haga un cambio y se pueda hacer. Lo único que estoy en... no estaría tanto a favor de que se realicen en estas elecciones es porque por la coyuntura en la cual está viviendo el país del COVID-19 no va a permitir que la población se informe del todo sobre este proceso, no va a permitir que los que están a favor puedan llegar a... 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 a concientizar a la persona, a saber cuáles son las bondades de poder cambiar una constitución y las que están a favor que se queden tampoco va a permitir un escenario de poder justamente hacer debates referentes a este tema y ese sería el único inconveniente que yo vería de que no se... de que se den un referéndum en este... en este proceso electoral. Pero considero de que durante este... este... este nuevo periodo se tiene que quedar algún tipo de referéndum puesto que ya existen al principio eran unas cuantas voces que quizás pedían una nueva constitución pero cada vez se escucha más y creo que se debe dar la posibilidad a la población de finalmente elijar si es que desea continuar con la constitución actual o desea... hacer un... hacer los cambios necesarios a la constitución y bueno pues... ver una asamblea constituyente para poder redactar una nueva constitución es interesante que hay que saber escuchar... pero creo que debemos darle la posición a la población para que pueda definirlo Claro, hay que saber escuchar lo que dice la calle también para terminar una pregunta del millón por favor señor parlamentario Leonardo I. Gazzales usted ha estado apoyando gestiones del alcalde para concretar...